¡Bienvenido al SESCAM! ¿Estás listo ya para empezar la carrera hacia un futuro sostenible? Nosotros estamos súper preparados y justamente quisimos hacer este video para explicarte muy bien qué es lo que vas a vivir en estos tres días. Entonces, el viernes. El viernes será la cita a las 7 de la noche en la Universidad de la Comunicación. Te dejaremos ahí datos para que veas cómo puedes llegar en transporte público a la universidad. Y vamos a tener la presentación de Pitch de Emprendedores y de Proyectos de Impacto Colectivo que hemos estado desarrollando este año junto con Aliados. Al final de esta sesión de Pitch, vamos a tener un networking donde tú puedes ir a conocer personalmente a los protagonistas de estos proyectos de acción social. Para el sábado, te esperamos a las 9 de la mañana también en la Universidad de la Comunicación. Estaremos ahí todo el equipo de Make Sense, los voluntarios, el staff, con rico café y pan delicioso de las panas. Un emprendimiento que impulsamos el año pasado. Y empezaremos con talleres y palabras de apertura. Después pasaremos a la comida de 1 a 2 de la tarde. Tendremos baguettes por 80 pesos, vegetarianas y de pollo. Y después tendremos los espacios de co-creación con todos ustedes. Y al final vamos a tener una fiesta, la Nonsense Party, donde nada más va a ser para disfrutar. Y tendremos un concierto sorpresa. Todavía no les vamos a decir por quién, ya descubrirán. Así que los invitamos a que se vengan preparados para que estén con nosotros todo el día en estos espacios de co-creación y de diversión. Y en la tarde que podamos disfrutar de 7 de la noche hasta que se acabe la noche. Y el domingo es nuestra celebración. Y el domingo es nuestra celebración.